Las fotos que aparecieron este fin de semana de Federico Baal, 29, a los besos en Mar del Plata con Julieta Bartolomé generaron todo tipo de repercusiones. En primer lugar, muchos usuarios de Instagram y Twitter cuestionaron a la joven actriz por haber besado al exnovio de su «amiga» por Barbie Vélez, 24. En tanto, algunas panelistas especularon acerca de las imágenes en cuestión, que se filtraron en las redes este domingo luego de una apasionada salida por la noche marplatense entre Fede y Juli. La foto que se viralizó este domingo y comprueba el afer entre Baal y Bartolomé. Twitter, ¿Por qué la manito atrás de él? Preguntó Lourdes Sánchez, 33, este lunes en Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10,30, cuando Ángel de Brito, 42, presentó el tema y mostró fotos de la velada entre los jóvenes actores, newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Entonces, en medio del debate que se generó en el piso de ese programa, la panelista agregó entre risas y con ironía, él sabe que lo están grabando. No está armado, eh, vos decís que está armado esto, la apuró en ese momento de Brito. Totalmente, le contestó con seguridad la también mujer del productor de Show, Smash, el 13. Pablo El Chato Prada, 51. Julieta Bartolomé. Instagram, esa afirmación parece ser que le molestó muchísimo a la actriz, quien trabajó entre otras novelas en Dulce Amor, Telefe, y Cuéntame cómo pasó, TV Pública, por lo que Julieta no tardó en publicar en Twitter, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Que andes bien Lourdes, te deseo paz, te lo mereces, no todas necesitamos el casting sábana, amiga, algunas tenemos talento y carisma eso que tanto le envidias a otras. Todo no se logra por un hombre. El tuit de Bartolomé por las críticas que recibió este lunes en los medios. Twitter, en tanto, en Instagram, ella compartió una polémica historia que comenzaba diciendo, ¿qué nivel de misoginia tiene este medio, especialmente de las mujeres hacia otras mujeres? Y continuaba, me da más vergüenza ajena y dolor los comentarios de las mujeres en todos lados, por eso salgo a decir, ¿así buscan igualdad? ¿Por qué no podemos divertirnos igual que los hombres y no ser señaladas? Linda enseñanza. Si aprendieran a encarar de otra forma los temas y ser un poco menos malas, estarían menos llorando por los pasillos. Lourdes Sánchez y Ángeles Balbiani les deseo paz, la necesitarán siempre, agregó la nueva conquista de Fedeval en esa historia de Instagram. La joven actriz apuntó contra Lourdes Sánchez y Ángeles Balbiani. Instagram, y cerró, no reflejen lo que ustedes hicieron para llegar donde están sentadas en otras que no salimos nunca con nadie y si salimos, salimos porque nos pinta y no tiene tanta vuelta. Soy actriz desde los 16 y salí lo suficiente como para saber que si hubiese querido llegar a algún lugar de esa manera, estaría en otro lado y no sin TLY, enterándome por vídeos. Relajen la cola, sean felices y estén en paz. Lo necesitan realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!